Iniciamos el recorrido por el mundo en Colombia, donde debido a la suspensión de operaciones de una aerolínea, más de 18 mil pasajeros llevan dos días varados en los principales aeropuertos de ese país. Vamos a Bogotá de inmediato con Yair Díaz. Vengo de Perú y bueno, estuve de vacaciones en San Andrés. Y estamos acá desde el día de ayer. Queremos que alguien nos apoye para poder encontrar los cupos, para poder viajar a nuestro país. Y hasta el momento no hay nada. A Hugo León lo acompaña un grupo de 12 personas que han tenido que pasar dos noches durmiendo en el piso del aeropuerto en Bogotá, por falta de un boleto que los regrese a su nación. Lo más lamentable son los bebés, que están con pañales todavía en el suelo, cambiándolos. Uno viene a vacacionar y se gasta todos sus fondos. Debido a esta situación, más de 18 mil pasajeros se han visto afectados en los aeropuertos del país. El gobierno colombiano adoptó medidas para superar esta emergencia. Hemos venido implementando acciones con otras aerolíneas para que puedan retornar a sus lugares de destino o salir hacia donde van. También necesitamos sí un poco de paciencia. Es una medida que llegó inadvertida. La superintendencia de transporte anunció la apertura de una investigación en contra de la aerolínea por incumplirle a sus usuarios. Le reiteramos a la aerolínea viva que es su deber mantener los canales de comunicación con los usuarios y hacemos un llamado para que en forma inmediata procure las soluciones que el contrato de transporte les demanda. Mientras tanto, los pasajeros argumentan que se sienten abandonados por los gobiernos de Perú y Argentina y que sus recursos se agotan para sobrevivir en los pasillos de los aeropuertos. Al consulado y llamamos tres veces y no nos dieron respuesta, nos decían que no podían hacer nada. Ni siquiera se apersonaron, no dijeron nada. Que nos ayuden y que lleguemos a nuestro país sanos y salvos. Y más de 100 niñas estudiantes de colegios en Irán fueron hospitalizadas en la provincia de Teherán por envenenamiento. Sin embargo, el hecho no es mera casualidad. La policía dijo que se trató de un ataque perpetrado por hombres que están en contra de la escolarización de las niñas. Hasta ahora, 35 alumnas fueron trasladadas al hospital y los servicios de urgencias están presentes en la escuela para controlar la situación, aseguran agencias noticiosas del país. Las víctimas, por su parte, están bien. Desde finales de noviembre, se han reportado cientos de casos por envenenamiento respiratorio de niñas de 10 años en promedio en escuelas de la ciudad santa de Cuom, en el centro del país. Algunas de ellas tuvieron que ser incluso hospitalizadas. Estos casos, como era de esperarse, han provocado una ola de indignación en el país, donde se ha criticado el silencio de las autoridades ante un número cada vez mayor de establecimientos afectados. Y la colisión que se produjo entre dos trenes en Grecia y que dejó al menos 38 muertos se debió a un trágico error humano, según el primer ministro de ese país. Conmoción en Grecia tras el choque de dos trenes. El primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, visitó el lugar donde se estrellaron un tren de pasajeros que viajaba entre Atenas y Tesalónica y un convoy de mercancía. El jefe de gobierno explicó que la tragedia se produjo aparentemente por un trágico error humano y aseguró que se investigarán las causas. Acabo de volver del lugar de la tragedia que estará por siempre grabada en nuestra memoria colectiva. Decenas de nuestros conciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes, perdieron su vida en un horrible accidente sin precedentes en nuestro país. Agradezco desde el fondo de mi corazón a los hombres y mujeres del Estado que se movilizaron desde el primer momento. El tren de pasajeros llevaba a más de 350 personas a bordo, de las cuales al menos 38 murieron y unas 60 fueron hospitalizadas. Por la violencia del choque, las locomotoras y los vagones delanteros quedaron pulverizados. Ambos conductores murieron de forma instantánea. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, envió sus condolencias, al igual que lo hicieron los gobiernos de Italia, Serbia y Turquía, entre otros. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias para las víctimas del accidente de tren que ocurrió anoche en Larissa, Grecia. Un evento trágico que mató a más de 30 personas, dejando varios otros heridos. Me gustaría agradecer a todos los rescatistas en el lugar, personal médico que está haciendo su mayor esfuerzo para rescatar tantas personas como sea posible. Nuestros pensamientos están hoy con el pueblo de Grecia. El gobierno griego señaló que los trenes viajaban por la misma vía por una razón todavía desconocida. El jefe de la estación de Larissa, ciudad del centro del país donde se produjo el accidente, fue detenido. Pero los sindicalistas ferroviarios afirmaron que se trataba de un chivo expiatorio, ya que la línea que une a Atenas con Tesalónica tenía varias deficiencias de seguridad conocidas desde hace años. Y la borrasca Juliet, que afecta a España, dejó entre el lunes y el martes insólitas nevadas en Mallorca y Barcelona y temperaturas que descendieron por debajo de los 16 grados centígrados. Un paisaje poco común en las Islas Baleares. La borrasca Juliet, que afecta a España, dejó entre el lunes y el martes insólitas nevadas en Mallorca, que suele tener un clima habitualmente benigno. En algunos puntos de esta región se acumularon en 24 horas espesores superiores a un metro. Somos de aquí y solo nieva un par de veces al año. Ahora estamos entusiasmados. En Soyer nevó en 2012, creo, y no veíamos esto desde entonces. Pues creo que es una pasada poder disfrutar de la nieve que hay aquí en las montañas. Y bueno, es una pena que los pinos se hayan caído, pero bueno, vamos a aprovechar el día bueno que hace hoy. Pero no todo era disfrute. La nevada dejó a decenas de personas atrapadas en diversos puntos de la isla y los servicios de emergencia pidieron a la población que no se acercara a ver la nieve para no interferir con las tareas de rescate. El gobierno regional aclaró que todas las personas que quedaron atrapadas estaban en buen estado de salud. Mallorca registró además fuertes rachas de viento que llegaron a los 117 kilómetros por hora y lluvias récord con más de 100 litros por metro cuadrado en numerosas localidades. Precisamente las fuertes precipitaciones podrían estar detrás de varios hundimientos de tierra en Palma de Mallorca. El mayor de ellos fue un socavón de 8 metros de diámetro y 4 metros de profundidad en una avenida de la ciudad. También hubo nevadas infrecuentes a nivel del mar, como en San Sebastián, en el norte de España, y en Barcelona, en el noreste. Pausa, más noticias en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!